Dos adultos mayores decidieron regresar a las aulas para aprender y cerrar el ciclo del estudio. Lo han hecho en el Cindea de Naranjo de Laurel. Ellos dicen que quieren ser ejemplo para los demás, de que sí se puede, a pesar de la edad, terminar o empezar los estudios. Me siento súper feliz. Todos los profesores y las profesoras son pura vida. Ellos me tratan con amor, con mucho cariño. Bueno, yo me llevo muy bien con ellos todos. Cuénteme, ¿tiene familia usted? Sí, tengo familia. Canoa, Ciudanelio, todo, sí. ¿Esposo? Mi esposo, sí. Él está muy enfermito. Él tiene sonda y ya tiene cáncer. Cáncer maligno, entonces la que tengo que ver soy yo. A ver cómo hago para apagar el agua y la luz. Sí, ya, 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 seguir adelante con la ayuda de Dios. Doña Villanera, ¿eso le motiva a usted más para seguir estudiando? Viera que sí, en veces me ha sentido un poquito así, pero no. Tengo que seguir adelante porque es un bien para mí y darle también a los jóvenes y a las personas que quieren estudiar. Hay que seguir uno estudiando. ¿Qué le dicen sus hijas? Ya, mis hijas están, dice que es un ejemplo que le estoy dando a ella porque ya, dice, ya, mami, usted le está dando ejemplo. Dice, qué vergüenza que nosotros no vamos a cabo el sexto. Pero esto es un ejemplo, dice, para nosotros ir a estudiar. ¿Cómo hace para, no sé, costearse libros, exámenes, cuando hay que pagar algo? Viera que ya yo comienzo a hacer empanaditas o en vez de helados comienzo a vender y así para ayudarme. ¿Y le va bien en las ventas? ¿O a veces sí, a veces no? A veces sí, a veces no, no me va muy bien. Sí, me han llegado, muchas personas me han ayudado con platitas y comiditas, hasta me han hecho llorar. ¿Por qué? Porque, porque uno ve que hay muchas personas que son buenas. De buen corazón. Sí, de buen corazón y malas, de la iglesia también, me han ayudado mucho. Doña Villanera, ¿cuál es el futuro suyo? ¿Qué piensa usted después de seguir estudiando? Ya, yo no sé, pero yo veo muy bonito. Yo quiero, digamos, mostrarle a todos que uno tiene que estudiar para ver si uno busca un trabajito. Porque viera qué duro, ya he buscado trabajo en casa, me han recibido bien, en otra parte me han recibido muy mal. Entonces, ya es mejor estudiar para tener un buen trabajito. Yo nunca pude estudiar, entonces, hay esa oportunidad aquí, y invito a un montón de gente que quieren estudiar, que vengan a estudiar, porque aquí aprende uno un montón, y después que lo atienden muy bien a uno. ¿No, Walter, usted ya sabía leer, escribir? No, voy poco a poco, ahí voy aprendiendo, como dicen al suave, pero ahí voy, muy motivado. Ok, ¿cuántos años tiene? Eh, seis, siete. Ahora el 12 de octubre cumplo los seis, ocho. ¿Y alguien en la familia le dijo, mire, Walter, usted necesita estudiar? Claro que sí, porque es muy importante. Y ahí yo quiero saber de algo, y ahí, me cuesta, pero ahí voy poco ya, voy entendiendo algo, voy aprendiendo. ¿Alguien le dijo que estudiaran? Claro, parte de la familia y muchos compañeros, claro que sí. ¿Cómo se siente una persona de ahí? Sabemos que usted es el más adulto en esa institución. Jay, orgulloso porque soy el mayor y aquí estoy, haciéndole frente a estudiar y para seguir adelante.